Bueno, y qué te parece que nos veamos directamente al análisis John Armijo con lo que pasó el día de ayer este partido entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United por la vigésimo quinta fecha de la Premier League fue derrota para el equipo de José Mourinho en el estreno de Alexis Sánchez en la Premier League ¿Qué te pareció lo de Alexis a grande rango? Mira, fue un partido importante, fue un partido porque en el inicio, en el debut de Alexis Sánchez no pudimos ver realmente la calidad que traía porque el nivel del rival, si bien se había protegido bastante no era un rival como para poder medir y analizar tan drásticamente el comportamiento de lo que era el United ahora pudimos ver contra un rival con el cual va a pelear la Premier o por lo menos los segundos puestos porque el City ya está bien escapado, pudimos ver desde el primer momento a un Tottenham que siempre intentó, que siempre fue a presionar de manera alto, Pachetino viene desarrollando este juego hace bastante tiempo y que le ha dado algunos dividendos, a los 11 segundos se puso en ventaja el equipo del equipo del Tottenham y nunca el United pudo de alguna manera quitarles el balón nunca pudo hacerse el juego, nunca pudo tener un desarrollo en relación al juego bueno, vimos a un Alexis Sánchez puesto como extremo por izquierda, vimos a Lukaku y vimos a Martial que jugó por derecha pero uno dice extremo por la izquierda pero pasó en labores defensivas prácticamente Alexis ahí estrapiere el lateral derecho del Tottenham que le dio harta pega al chileno cuando los extremos o en este caso los delanteros no son abastecidos para tener esta concreción o estar cerca del arco cerca del área, de alguna manera los que tienen algunos comportamientos o herramientas técnicas más desarrolladas como Alexis Sánchez se intentó un poco enganchar o descender en funciones de volantes mixtos, volantes ofensivos para poder darle alguna asociación a Lukaku o alguna asociación a Martial que dado el caso en algunos momentos, ciertos, algunos cierres que tuvo Martial de derecha a izquierda no fue abastecido por Alexis, y Alexis en este descenso, como ahí lo vemos trató siempre de habilitar a sus compañeros, mucho centro al espacio, poca precisión en estos centros el pase filtrado sí resultó, pero yo creo que siempre fue abierto ese pase y nunca fue en relación a la concreción directa, o sea, nunca fue una habilitación sino que lo hizo más bien como una asociación el no ingreso desde el primer momento de Mata, de alguna manera significó que perdiéramos, o que en ese momento el United perdiera un poco la posesión clara en funciones ofensivas y lo que facilitó también que el Tottenham lo pudiera presionar en su propio campo o de alguna manera irse un poco atrás para salir rápido ahí vimos, cierto, una mano de Alexis también cuando... Es un tiro de esquina, Alexis cabecea y que un insó que detiene el balón con la mano ocupa un espacio, esto va para los profesores árbitros, pero me parece que es claro penal me parece que es claro penal ahí que no fue sancionado Ahora, tú viste el partido, John, hay algo que me llama la atención que nos vamos a tener que acostumbrar de este Manchester United Alexis estuvo en el Barcelona, tiquitaca Arsenal, que también, si bien no le resulta siempre, es un jugador que apuesta al ataque construido me parece que lo del Manchester United, también teniendo un jugador como Lukaku en punta es más ataque directo, es más de frontalidad, de verticalidad en el juego que los clubes anteriores en los que ha estado Alexis Lo que pasa es que cuando uno tiene un centro delantero de área, un referente generalmente uno intenta finalizar esa jugada buscando a estos jugadores desde la banda hacia adentro Lukaku no es un jugador que puede asociar, lo puede hacer, pero generalmente con el porte que tiene se va a buscar como un referente para capitalizar un centro, para buscar un pase filtrado y poder definir que lo ha hecho en situaciones, pero no para asociar tanto como si estuviese Alexis jugando como un 9, o con un jugador más hábil, con una composición más rápido en ese puesto entonces el referente de área generalmente ocupa extremos, no cambiados de perfil sino que extremos por el mismo perfil, para poder finalizar de alguna manera con un centro ese tipo de situaciones Hoy tengo una consulta que hacerte, hay una estadística que bueno, es difícil de establecer de manera más fidedigna que aparte de lo visual, pero ¿será cierto que los defensores sudamericanos le tienen mejor tomada la mano a Alexis? Te lo digo porque por ejemplo ha tenido problemas con Notamendi, ha tenido problemas ayer con Davidson Sánchez que prácticamente no dejó pasar ninguna, este jugador muy joven colombiano ¿Será que quizás veamos otro Alexis cuando se enfrente a defensas más europeas, digamos, que no tienen esa cancha? Es que el jugador sudamericano único de alguna manera tiene más capacidad, de alguna manera en herramientas defensivas es más factible que no, decirlo vulgarmente, que no se coma los enganches lee de alguna manera un poco mejor el juego el jugador europeo defensivo sobre todo es mucho más atlético entonces sirve mucho más para carreras en velocidad, sirve mucho más de manera recta en relación al juego entonces la lectura que ellos hacen es más lineal al jugador europeo le cuesta menos a veces marcar a jugadores que van y que corren recto De hecho, sin ir más lejos, lo vimos ayer con el coreano So que cada vez que se iba contra el arco era una línea recta casi no le metió la cintura, prácticamente Porque ellos están de alguna manera configurados desde sus inicios desde sus divisiones menores a trabajar de esa manera es muy poco el enganche, es muy poco la finta, son muy pocas las herramientas que utilizan para su crecimiento, no así el jugador sudamericano que constantemente tiene que estar lidiando con obstáculos que tienen que ver con todos los elementos mencionados de la conducción con todas esas herramientas de la conducción Ya recordamos que estamos en la compañía de Nissan Nissan, el orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones que presenta esta pizarra de Red Gold